como estamos gente pues aquí encabando entreno con el coros apex 2 pro te voy a hacer una pequeña reseña de lo que es este reloj lo he estado testeando ahorita estamos aquí en la montaña con estos paisajes increíbles vamos a empezar punto número uno especificaciones este todo eso yo creo que hay muchos reviews ya sobre el coros cuanto ventajas tiene una batería increíble es muy cierto lo que viene en papel en cuestión de la batería tiene una resolución de pantalla muy buena el sistema te permite trabajar de una forma te adecuas mucho que yo vengo de un garmin estoy pasando ahorita la marca coros y la verdad está muy la transición está muy fácil las métricas los el manejar el reloj el manejo de la app es similar pero tiene puntos a favor y puntos en contra este lo testeamos haciendo carrera cuando cuando tú inicias con el reloj que te va a empezar a pedir algunos datos que conforme va pasando el tiempo pues los vas a ir los vas a ir acumulando para que el programa te vaya dando ciertas métricas de tu estado de forma de tu de tus tiempos en carrera de diferentes cosas estén en carrera esto es lo que vimos como estamos raza aquí vamos realizando la prueba menos aquí vamos en siete días por 30 minutos vamos iniciando entrenamientos me pide la aplicación para empezar a sacar algunos valores que tienen que ser siete días continuos con con carrera ya sea en calle o en pista pero tiene que ser siete días continuos primer día aquí vamos segundo día de entreno con el corosax apex 2 vamos el día de hoy controlando la frecuencia cardíaca estamos haciendo un trote de recuperación si se fijan lo llevamos en 127 y tiempo 640 ritmo no para tantito rápido 745 es un trote muy muy ligero vamos a tratar de ir por plano no meter casi 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 nada de desnivel y segundo día vamos con más vamos acabando actividad cositas más que hay que checar si se fijan ahí te pone la hora lo que queda de pila el tiempo que hiciste es la carrera la distancia este en los minutos que llevas con la pausa y poco más y poco más te da valores como terminar te da valores como terminar reanudar detalles vueltas este y poco más vamos a esperar ahorita a que nos marque en el tiempo los dos minutos en los garmin cuando tú paras una actividad y dejas de correr dos minutos te da unos valores este diastólicos 10 diastólicas y sistólicas o algo así es de los consultos pero es algo así más o menos vamos a decir en este paso lo mismo no nada carrera los parámetros dice empezar midiendo pulso y empezar y empieza con unos parámetros gps y todo activo como vieron ya pues ahí viene todo marcado como lo marcas las tiene los tiempos las vueltas todo eso espérame no nada se me anda yendo la perra muy lejos este luego seguimos con series en las series trabajamos esto aquí vamos tercer día de entrenamiento hoy vamos con intervalos 3 minutos trote correr 5 minutos de recuperación rote muy ligero este ya lo programamos aquí en el reloj y pues vamos a ver qué tal tercer día consecutivo con el coros apex 2 pro vamos con más y aquí seguimos gente con los cambios de ritmo hay que recupero tantito y está muy padre porque aquí solo te va apareciendo te va apareciendo el modo descanso que es el tercer descanso frecuencia cardíaca la distancia te aparece el tiempo total el ritmo ahorita cero porque estoy parado el ritmo medio y así te va apareciendo varios parámetros conforme se va acercando el tiempo para hacer el cambio a los 5 segundos empieza a vibrar y a pitar para que tú estés entregado que toca el cambio de ritmo y vamos con más bueno como vieron las series este es un trabajo muy dinámico te da métricas muy exactas este luego luego toma el los parámetros que estás buscando después de eso hicimos una carrera con control de potencia si muy suave para recuperación y esto fue lo que manejamos y aquí seguimos con la nola y los entrenos con el coros apex 2 es el cuarto día de entrenamiento ayer fue completamente descanso no actividad recuperación y hoy vamos a correr por nivel de frecuencia cardíaca cuidando que no pasemos los 140 y ahí vamos así se fijan vamos a parar atentito para que se distingue llevamos 128 de frecuencia cardíaca y a un ritmo de 6'50 6'50 y vamos con más y aquí seguimos gente con el entreno llevamos clavada la voy a parar un poquito la frecuencia cardíaca no sé si lo alcance a ver hay 138 no pasamos los 140 y la potencia 191 con la potencia vamos controlando muy muy bien lo que es el la frecuencia cardíaca vamos encajando muy bien sin pasarnos vamos controlando al momento de que voy subiendo la intensidad o la potencia mi frecuencia cardíaca empieza a dispararse en el momento que voy controlando la potencia la respuesta del coros es inmediata y va a clavar clavar llevo tres kilómetros y medio clavaditos con 138 subí a 139 y vámonos y ahí fue donde empecé a bajar la potencia a controlar un poquito no estoy manejando nada el ritmo todo me voy y estoy basando sobre la potencia entonces pues ahí vamos después de la carrera este trabajamos un poquito el track el track lo trabajamos siguiendo una vez fuimos a apoyar la ruta guachichil guerrero guachichil igual ahí abajo te dejo la descripción de esa gran carrera y si estuvimos siguiendo track en el mapa y nos dejo ver esto son las cinco de la tarde vamos siguiendo aquí el track a ver si se ve no se ve bueno pues el chiste es que vamos siguiendo ahí el track ahí va ahí se ve la ruta por aquí va y después trabajamos este ya se me fue la onda ah si trabajamos otras series de un minuto en velocidad un minuto bueno lo que cabe en ritmo mío fuerte y un minuto de recuperación y esto fue lo que nos dio rojo como estamos gente pues aquí llevamos la carrera con el Coros Apex 2 Pro ya llevamos una semana utilizándolo de acuerdo a conforme vas utilizando el reloj te va avientando métricas que depende de los entrenos o actividades que vayas registrando dentro del reloj así como el uso diario este voy a pasar ahí va me acaba de salir como un predictor de tiempos de carrera me salió que los 5k van a salirme alrededor de 32.44 el en los 5k el día de hoy vamos a checarlo sin meterle carga fuerte sin ir exagerando el ritmo vamos a llevar el ritmo que llevamos controlado si se fijan llevo un se puede decir ritmo medio voy a 7.14 este hablando pero con un poquito de dificultad y vamos más y aquí estamos acabando carrera 5k 34.09 ritmo medio de 6.49 el reloj nos había dicho que en 32.44 nos pasamos tantito no toma no se se va a ir ajustando conforme pasa el tiempo me imagino tiene muy pocas cuatro actividades marcadas y ya con eso me dio un preditor de carrera algo exacto cierto que hubo pedazos que corría 8 el kilómetro en las subidas hay dos pendientes rumbo para por mi casa buena entonces pues ahí vamos y por último venimos aquí a la montaña hicimos un trayecto de trail con cuestas que venimos desde allá abajo desde donde empieza la ciudad todo el camino y fuimos a dar hasta hasta donde se acaba el camino ese más o menos y esto es lo que nos está arrojando aquí con estos caminitos increíbles vamos a calar el track o las desniveles a ver que tal marca con el Apex 2 Pro vamos a llegar hasta por donde están la entrada a la ciudad subimos todo eso hasta este desnivel y seguimos hasta llegar a la media cumbre de esa montañita y vamos a ver cuánto nos da está grabando y aquí vamos altura 1700 11 positivo 8 y negativo con un promedio de 9% la pendiente la pendiente positiva valores muy exactos ahí vamos frecuencia cardíaca y tiempo total ritmo distancia y todo lo que le puedes poner en las esferas y aquí vamos ahorita que venía de bajada la pendiente me la marcó luego lo hago este con negativo este con negativo me acaba de marcar la primera vuelta y seguimos con más y con esto vamos acabando el entreno de hoy a ver si se ve a ver si se enfoca ahí está entreno en zona 2 es el verde ese que se alcanza a ver ahí fíjense bien vamos a poner aquí los ritmos aquí me marca entrenamiento a ver si se alcanza a enfocar entrenamiento de baja resistencia y aeróbico anaeróbico perdón aeróbico del 2.4 entonces con este sensor nuevo de frecuencia cardíaca pues el coros apex 2 pro te va clavando muy casi muy precisa la frecuencia he visto muchos reviews de comparación de de el reloj con con bandas de frecuencia cardíaca este en los ritmos es donde más más empieza a batallar o sufrir el sensor pero clavaditos en un ritmo constante algún ritmo cambio de ritmo pero que sea se tardará que serán veinte treinta segundos veinte segundos en actualizarse o en darte el formato que es este para un corredor pues como nosotros amateur no creo que que tenga gran gran problema y y pues ahí vamos me llego y ahí está aquí a ver si se ve todos los parámetros que nos da como conclusión es un reloj para mi punto de vista el mejor reloj que puedes encontrar para montaña en relación costo beneficios este por el costo que te da muy pocos te dan cristal de zafiro te dan la carcasa de titanium este la cantidad de horas que tienes para para la batería tienes mapas tienes aviso de desvío del mapa tienes todo lo que te puede ofrecer que bueno en lo que me corresponde potencia cadencia ritmo frecuencia cardíaca es un con el nuevo sensor de frecuencia cardíaca te hace los cambios muy rápidos muy efectivos cosas que que me quedan con un sabor de boca un poquito amargo en mi punto de vista no tiene un botón para bloquear y eso a lo mejor en carrera y eso no utilizas porque todo el tiempo lo llevas activo pero en el día al día de repente pum se te picó y ahí tienes que estar esperado o sea como que tanteando y ya se te movió todo o sea se te cambio de la pantalla se te metió a otro a otro gadget o así porque no tiene un bloqueo pantalla manual te tienes que esperar automática que se bloquee automático eso no me 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 causa un desagrado otro punto que no me gusta es que es un reloj para montaña específicamente como que lo promociona pues el rey de la montaña Kilian Jornet este de hecho hay una edición especial del Apex Docs Pro edición Kilian entonces esto te da a entender que todos los parámetros van ajustados o van enfocados hacia la hacia la montaña aquí está la Nona ya se quiere ir a la casita este la temperatura ustedes saben que es algo muy importante en la montaña porque los cambios de clima de repente pueden estar fuertes o no entonces esos cambios de clima no te los da exactos el termómetro si el termómetro mande un mensaje a la directamente con la gente de coros y me comentan ellos que el termómetro está ajustado ven no ven Nona ven las vacas a few moments later perdón porque la Nona ya vio vacas y ya saben que le gusta ir a jugar con sus amiguitas vacas entonces otra cosa que no me gustó retomando es eso del del termómetro que te dice que el termómetro funciona específicamente o funciona mejor o su función es para cuando vas en aguas en temperatura de agua pero vuelvo a lo mismo si es un reloj para montaña a mí si me gustaría que mejoraran esa situación del termómetro y que te dé el clima cuando estás en la montaña si te lo da pero si tiene una diferencia por si de lo que me marca el teléfono o lo que me marca la camioneta son 5 grados de repente si está muy exacto cuando el clima no varía mucho pero cuando son cambios bruscos de temperatura si batalla un poquito si sufre un poquito el termómetro este otra cosa es que puedes puedes entrar Evolab Coros Evolab algo así se llama ahí te lo voy a dejar en la descripción no recuerdo bien algo que me gusta es que te da un chorro de parámetros que que tú los puedes ir checando y conforme vayas aumentando entrenamientos y conforme vayas aumentando kilómetros y estar con el uso frecuente del reloj este te va a ir aventando ciertas métricas yo por ejemplo en Garmin a la página de Garmin la web que te daba un chorro de métricas también la verdad lo utilicé una o dos veces porque la verdad era entrar al ordenador y da pereza con la aplicación del coros de ahí mismo de la aplicación te avienta al al coros Evolab que está para web o sea para una utilizar en un portátil pero la verdad en el celular pues la forma de irle moviendo batallas un poquito más pero te avienta las métricas exactamente igual y los puedes ir checando en la comodidad del teléfono este pues hasta aquí mi reseña del coros Apex 2 Pro precio increíble cualidades duradero resistente ideal para la montaña y pues vamos a seguir testeando lo vamos con más ah recuerda suscríbete al canal dale like comparte casi no pongo esto en los videos pero tal parece que le tengo que decir a la raza para que me apoye vamos